Se le nota es la mirada que se viene donde es mí Que la tiene cansada y yo no la hago sufrir Que lo único que hace él es hacerla dormir Y conmigo lo que hacemos no se puede describir Pero ella no sabe cómo dejarlo y venir La tengo confundida y no sabe qué ha de ser Porque todas las veces que se vino donde mí Quería solo quedarse y a lo del darle fin Pero ella no sabe cómo dejarlo y venir La tengo confundida y no sabe qué decir Porque todas las veces que se vino donde mí Quería solo quedarse y a lo del darle fin Siempre que nos encontramos nos arrebatamos en sexo placer Ella siempre seduce o pataluce con ese cuerpo fenomenal Y aunque a veces evitamos luego recortamos por eso esta letra yo te compuse Aunque rehúse ese cuerpo no lo puedo evitar Aunque tú sabes que en tu vida soy el que interfiere Te gusta como te trato las palabras mágicas que ya no puede Por eso estás insegura no sabes si estar con él ni lo que quieres Pero te fascina como hago que te vengas siempre que te Y eso te gusta, siempre pide más Se siente segura, segura por eso viene donde mí Siempre pide más, por eso le gusta No, no te sorprendas si mañana rompe con ti Pero ella no sabe como dejarlo y venir La tengo confundida y no sabe que decir Porque todas las veces que se vino donde mí Quería solo quedarse llano del darle fin Pero ella no sabe como dejarlo y venir La tengo confundida y no sabe que decir Porque todas las veces que se vino donde mí Quería solo quedarse llano del darle fin Si te tiene cansada ya no hay más que decir Quiero que si tú lo sientes solo venga donde mí Que si te molesta luego no tenga que fingir Ella me mira y me pide más Ella siente que estuviera atrapada Por eso cuando le suena el whatsapp me dice que ya no quiere y no siente nada No me esperes más No me esperes más No me esperes más Porque yo acabo de llegar Acabo de llegar Tú sabes que si me llamas Tú sabes que si me llamas Yo no tardo en llegar Tardo en llegar Y eso le gusta Siempre pide más Se siente segura, segura Por eso viene donde mí Siempre pide más Por eso le gusta No te sorprendas No te sorprendas Si mañana rompes con ti Pero ella no sabe cómo dejarlo y venir La tengo confundida y no sabe que decir Porque todas las veces que se vino donde mí Quería solo quedarse llano del darle fin Pero ella no sabe cómo dejarlo y venir La tengo confundida y no sabe que decir Porque todas las veces que se vino donde mí Quería solo quedarse llano del darle fin Mami, si te sientes confundida ya sabe dónde venir Alex y Alrebus, baby A mí me llaman o yo No, no, no.. No, no..